Ahí están los carros de la nieve, miren, va otro más Ahí están como 100 la hora o no sé cuánto le pagan la hora a estos guys Miren, ahí está uno Dale, 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 dale Ahí viene un truck Nosotros trabajamos para Penske Penske Track Miren cómo está por allá Este es un warehouse nuevo aquí en Dayton Miren 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 Miren